de consumir cosas que nos venden, nos hacen falta para ser felices, para completarnos, para ser ya perfectos, para ser deseados por los demás, para ser aplaudidos o incluso para ser aceptables e integrarnos entre los demás. Todo esto es justamente el camino contrario, el camino de profundizar en la realidad y como solían decir los antiguos místicos, no hay nada más doloroso para un ser humano que finalmente mirar la realidad y abrazarla. Pero ese dolor de aceptar la realidad procede de lo alienados, lo tan distantes y de espaldas que vivimos a esa verdad y a esa realidad última. Y ese abrazo incondicional de la persona que por fin está viendo su propia verdad y su propia realidad es la garantía de su liberación interior. Debido a que cuando una persona se abraza incondicionalmente, está incondicionalmente de su lado, se vuelve invulnerable a los intentos de las demás personas para manipularle y por tanto ni se aclimata, ni se adapta, ni se hace agradable a los ojos de los demás y por eso es un ser humano que se puede calificar como verdaderamente libre. Y por eso puede atravesar la sociedad sin temer a las fieras y sin sentirse atraído por las flores. Como decían versos de San Juan de la Cruz, un grandísimo místico que describe muy bien ese camino espiritual en sus obras que son básicamente poesías comentadas o trozos de la Biblia comentados en esta clave de espiritualidad. Lo recomiendo siempre a aquellos que se inician en este camino espiritual, que lean las obras completas de San Juan de la Cruz, que es verdaderamente un grandísimo místico y que explica muy bien el recorrido, el camino, esa subida al Monte Carmelo, que es el recorrido espiritual que él propone en forma simbólica de la subida a una montaña. Como subir a esa montaña pues tiene un camino, tiene unas fases, tiene unas experiencias y finalmente tiene un premio que es el que llega arriba de ese monte que él denomina el Monte Carmelo. Ese resultado es importante porque es manifestación de que ha llegado a la vida de la víctima un periodo de paz interior en el cual ya no tiene movilizada ninguna parte de su energía en pos de ninguna venganza, de ninguna acción que le desvíe de lo más profundo que es realizar ese propósito que ha descubierto existe en su vida. La verdadera espiritualidad consiste en internats, en la esfera de lo profundo, del yo profundo, la experiencia que significa entender que hay una dimensión trascendente que puede explicar muchas cosas quizás que la mera parte psicológica no se puede explicar y que en un determinado momento ayuda a la persona a conectarse con otras realidades mucho más universales y que producen ciertamente una mejora en la propia calidad de vida, en la propia esfera emocional y un salto cuántico a otro nivel vibracional, a otro nivel mental distinto. Estoy absolutamente seguro de cómo va a ser, pero estoy absolutamente seguro de que va a ser. Y por tanto lo más importante ahora en estos momentos, en estos tiempos de oscuridad, es que tengáis la completa convicción de la victoria. Eso es lo más importante ahora. Y digo que es muy importante porque vivimos mundos donde las personas están desfondando, están perdiendo la esperanza, están entrando en una desesperación, que no es sino el preámbulo de pasar al lado oscuro también. Cuando las personas entran en modo supervivencia son perfectamente capaces de hacer todo tipo de crueldades contra otros seres humanos basados en la idea de que tienen que sobrevivir. Y por eso es importante no entrar en ese modo supervivencial que nos están abocando prácticamente todas estas redes o esta matrix psicopático-narcisista en la que vivimos. Pero ten por seguro, guerrero hawaiano, que la situación creada actualmente por los psicópatas que manejan el mundo será revertida, será completamente vencida y dada la vuelta. Y que seguramente las personas más jóvenes como tú, y quizás algunos como nosotros podamos vivir para ver.